Es importante que mantengamos la resistencia como trabajadores y como pueblo. Seguridad. No tienen más opción que esta por la falta de empleo. Y a ellos tienen solamente dos opciones. Obedecer las indicaciones que le dan sus superiores y ser represores del pueblo, como ocurrió en Calzonci, como ocurrió en Arantepacua, como ocurrió en Tirpecillo, como ocurrió en Ociclán, los intereses y los derechos del pueblo trabajador. Hoy, camaradas, nos hemos convocado aquí, en este espacio, para denunciar la que deberían evaluar a 1.200.000 trabajadores en estos dos años y que apenas han logrado hacerlo con el 10%. El 27, una reforma fallida, es lo que estamos viendo en estos momentos.